¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Flor y Juan de Rodando Hacia la Libertad Tranca Palanca Qué linda la sabes Estamos muy tranquilos Sí, este sería como el lado B de Buenos Aires, ¿ves? Nos fuimos una horita y media, estamos en Navarro Y este lugar está tremendo La Reserva, ¿no? Llegamos a Navarro Navarro, sí Ahí hay una rotonda que parece que el lado No sé, será choreado Así que a la Intendencia pongan el lado, loco Porque no sabemos qué localidad es No, Tama Son como unos 150 kilómetros al oeste De Lomas de Zamora Que es de donde salimos ayer En nuestra despedida Bueno, ¿les mostramos un poco lo de despedida de ayer? Sí, mostrales, mirá, toma ¡Vamos! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos, Rodando Hacia la Libertad! Acá estamos, mirá Mirá qué es esto Todo esto Nos lo regalaron ustedes que vinieron a despedirnos ayer Ayer, wow, ya me parece otro día Recién Hace instantes solamente Yo no puedo creer Todo esto Queremos agradecerles de corazón Gracias por haber venido Gracias por haberse tomado el tiempo De venir a compartir con nosotros La verdad que nos nutre mucho Su buena onda Y toda su energía Nada, estamos re recargado de pilas Re contentos De haber estado con la familia Con amigos Con todos ustedes Que nos acompañan viendo los videos Y mirá, ahora vamos a engordar 4 o 5 kilos Eso, dicho sea de paso Nos han visto muy flaquitos Que nos trajeron un montón de comida Por favor, quiero comerme todo Ya con que ustedes hayan venido Para nosotros es un montón Y realmente venimos Con una adrenalina Una felicidad Qué lindo momento Los que no pudieron venir Gracias igualmente por haber querido venir Sabemos que hay gente Que obviamente se le complicó Pero bueno Gracias para nosotros Que ustedes vean nuestros videos Ustedes que están atrás de la pantalla Vean nuestros videos Es un montón ya Pero que encima se tomen el tiempo De venir a vernos Bueno Gracias Gracias porque todos ustedes están acá Hoy nos estamos acordando de ustedes Tremendo Vinieron un montón Gracias de vuelta Estábamos re contentos Y acá Comiendo toda la comida Que nos dejaron Sí, ya desayunamos Y dentro Alejado de lo que es la ciudad El puerto Hay unos pueblos hermosos Mucha gente que trabaja la tierra El campo Y están en estos lugares Hermosos La verdad está re tranquilo Y miren lo que es esta laguna Hermosísima Tan cerca de Capital Federal En esta laguna Desembocan dos arroyos El arroyo de las garzas Y el arroyo el pescado De las garzas que viene desde el norte El pescado que viene desde el oeste Y en 1960 Se parquizó esta zona Se construyó el dique regulador Y se forestó toda esta zona Formándose esta laguna Hermosísima Que tiene 180 hectáreas Y tiene un metro de profundidad Pero antes de ir a recorrer esta ciudad Porque en realidad es una ciudad Es una naturaleza entrando por el techo Mirá Mirá Shumanji Que linda película Vamos a contarles Algunas cositas Brevemente Que no salieron en el video anterior Pero Son fundamentales ¿No? De contar Sí, hay que contarlas Porque si no Bueno Una es Recibimos muchísimos mensajes Diciéndonos Que Se nos iba a prender fuego la camioneta Porque íbamos a encender la estufa Con La cortina Colocada Pero Vaya tecnología Mirá Se corre Y se recoge Así que chicos No se preocupen Lógicamente No vamos A encender la estufa Con El ¿Cómo puede ser Que haya personas tan inteligentes Para desarmar motores Todas esas cosas Que no se den cuenta Que una cortina Con una estufa No va Entonces Quédense tranquilos Porque en realidad Nosotros la corremos Para encenderla Igualmente Yo no lo expliqué Porque me parecía obvio Pero Esta cortina Igualmente La tengo que acortar Porque era del arreglo anterior Entonces le queda grande Le queda larga Quédense tranquilos Por favor Claro Capaz que si un día ven un toallón Arriba del volante No piensen que manejo No piensen que manejo Con el toallón ahí Se los decimos Porque nos llegaron Cantidad de mensajes Hasta en mi Instagram Por todos lados Bueno La cuestión es que Quédense tranquilos Nada No lo aclaramos No lo aclaramos Porque nos parecía Un poco obvio Por otro lado No les contamos Pero Probando el panel solar Que si no vieron El video Del panel solar Y de toda La instalación eléctrica Se los vamos a dejar acá Para que lo puedan ver Les vamos a ir contando Un poco de los resultados Que es lo más importante Y es que Por primera vez En mi vida De dos años y medio De viaje Pude editar Un video de YouTube Completo Con autonomía De nuestro panel Exactamente Sin andar corriendo Ni estar abajo Y era un día Nublado 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 Rindió el panel Para la noche Así que estamos Súper contentos Gracias Ekoapo Esto es una felicidad total ¿Y qué más No entró en el video anterior? Ah Y otra de las cosas Que nos faltó mostrar Una es Este diseño Este diseño Es para Mañoso De Río Grande Tierra del Fuego Él estaba necesitando Un diseño personalizado Porque está a punto De salir de viaje Ya se compró la combi Es soldador Nada Está a punto de salir de viaje Así que quería un diseño Para poder hacer Etiquetas Remeras Gorritas Lo que sea Y este diseño Es para Viviana Ella le quería hacer Un regalo a su pareja Alejandro Representando Todas las cosas Que a él le gustan Así que acá están En este diseño Nunca teżyme También nos serví No se ve Y todas las cosas Unas Unas Ahora sí, con compañía de perros, se los sumaron todos los perros del vecindario. Salimos a caminar y parece que está toda la naturaleza para nosotros solos. Vinimos a dar una vuelta por la laguna, tomando unos mates, caminando un rato. Afortunados de poder volver a las rutas, a estar en esto, que esto es lo que más nos gusta. O sea, llegar a lugares, no importa en qué dirección, disfrutar de la naturaleza, conocer, nada, esto. Y perder la noción de lo que es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. De no saber qué día es. A disfrutar. ¡Qué hermoso! Todo para nosotros solos. ¿Qué es esto? Parece de un cuento. Un cuentecito de madera. Esto es para vos, que te venís a tomar unos mates y a comer unos bizcochitos acá, y te cagás en la naturaleza. Llévatelo a tu casa, mirá. Ahora yo me lo pongo acá, y lo tiro en un tacho. No me costó nada. ¡Ale, loco! Seamos un poquito más humanos. Y hablando de ser humanos y de cuidar la naturaleza, estamos en una zona de laguna. Bueno, en este caso está muy seca esta laguna, una zona de humedales. Y el otro día, cuando estuvimos en San Pedro, nosotros les comentamos que había una quema de pastizales. Y la verdad es que lo tomamos bastante a la ligera. Y no hicimos el comentario que deberíamos haber hecho en ese momento, porque es muy importante hablar sobre la ley de humedales. Y lo importante es que esta ley salga y que no se dilate más, que no se demore más. Porque los humedales son muy, pero muy importantes para el ecosistema, para la naturaleza, para nosotros mismos. Para que se entienda, los humedales limpian el aire, filtran el agua, son refugio de miles de especies, evitan inundaciones, entre un montón de otras cosas. Y esta ley lo que hace es proteger... Lugares naturales que estaría bueno que sigan existiendo para que nuestros nietos, nuestros hijos, los sigan disfrutando. Pero además por la importancia que tienen, ¿no? Sí, por la importancia que tienen. Pero entre el calentamiento global, esta gente que se cagan todos, se está secando, ya nos vamos a quedar sin naturaleza, loco. Vamos, tenemos que hacer algo. Estamos frente al Molino Santa Catalina. Como se puede escuchar, está en pleno funcionamiento. Bueno, y acá estamos. Este es el Museo Ferroviario de Navarro. Como pueden ver, por supuesto. Está cerrado. Es un clásico de nuestro canal. Ver museos cerrados. Qué hermosa que es la antigua estación de Navarro. Este tren funcionó aquí hasta 1993. Y actualmente hay un proyecto para que regrese el tren con una extensión del Belgrano Sur. Así que estaría buenísimo que esto suceda, que se terminen las obras y que se reabra el tren acá para los vecinos. Porque es una alternativa de transporte muy, pero muy importante. Y es un espacio de la mansión del Belgrano Sur. Y es un espacio de la U 있거든요. salió tremenda boga a la parrilla hacele caso a tu sed mamate me vine a hacer este sendero que se llama los caminos de la fe de mamán tuna pero lo voy a recorrer en bici ha Gracias por ver el video. La vuelta más tranqui. Como pudieron ver, el nuevo integrante es una bicicleta. ¡Qué alegría! Así es. Me compré una bicicleta nuevamente porque yo tenía una antes de salir de viaje. Pero bueno, mi hermano más chico, Nacho, también tenía una bicicleta y un día yéndose a laburar, temprano, se la chorearon. Y me contó, cuando me contó estaba un poco triste, entonces le regalé mi bici porque yo no la estaba usando. Y desde ahí me había quedado las ganitas de volver a tener una. Así que tengo una bicicleta, la estoy re disfrutando. ¡Feliz de la vida! Y es a lo que sumamos porque está buenísimo también, después de estos dos años y medio de viajar, nos dimos cuenta que también está buenísimo cada uno tener su espacio, ¿no? Y eso te lo da la experiencia. Exacto. Todo es un aprendizaje y algo que aprendimos es que necesitamos nuestros tiempos también. Y a mí me re sirve porque todo estos días me estoy levantando, después de hacer ejercicio, me voy una hora, una hora y media a pedalear. Y es volver a conectarme con ese adolescente que anduvo todo el tiempo en bici. Nada, me encanta. Es muy lindo. Me encanta andar en bici. Buenísimo. Y mientras yo también tengo mi tiempo para hacer mis cosas, reiki, ejercicios, lo que sea. Así que... Nada. Si les gustó las tomas de la bici, dejen ahí comentarios así vuelvo, sigo grabando. Si les parece. ¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante lo grande que es Sí, lo grande que es esta reserva La cantidad de árboles, juegos para chicos Bancos, parrillas, lugar donde acampar Estamos re contentos Encima nos están tocando unos días re lindos Para acampar te sale en Motorhome 1.150 pesos por persona No, 450 pesos por persona Y 1.150 pesos en Motorhome para pasar la noche Ok, en total sería Que nosotros pagamos casi 2 lucas Casi 2 lucas por día 2.000 pesos por día Para acampar en Motorhome También podés acampar en carpa O venir a pasar el día Está buenísimo para caminar Súper extenso Miren dónde estamos Qué locura este lugar Me siento como en otra época, ¿no? Sí, exactamente Mucho hierro Mucho hierro Muchas máquinas de estas Que se utilizaban para arar la tierra Estamos en el Fortín de San Lorenzo Que claramente está cerrado Sábados, domingos y feriados Porque abre sábados, domingos y feriados Pero esta es la réplica del Fortín Que se construyó en el 1700 Para evitar los ataques de los malones Mirá Y en 1997 se construyó la réplica exacta Con materiales que fueron recolectados De la zona de vecinos Que cooperaron con todo esto Y se hicieron todos estos ranchos de paja Se levantaron todos estos palos Y... Presenta cómo vivían, ¿no? En esa época, ¿no? Que representan, claro Esos fuertes Este Fortín Fortín Y está todo... Está bueno porque es todo un paseo Que ahora está cerrado Pero desde acá se puede ver que hay Todas antiguas carretas Todas cosas de hierro Y me hace acordar a un videojuego Del lejano este Que yo jugaba en el SEGA Tiene una onda medio de vaquero No sé por qué Y por qué es del 1700 Sí, bueno, 1700 Puro hierro, puro hierro Por eso decía que estaban muchas máquinas estas de arar Máquinas que eran tiradas a caballo O no sé Que se utilizaba Vacas Pero mirá todos los paneles solares Otro detalle Mirá Ahí está el choque de la modernidad Con... 1720-2022 Y bueno, hay que allornarse también Estaría bueno entrar Y ver ese monumento Que hay unas cadenas con un hacha gigante Que dice libre Es un hacha que está cortando un eslabón Muy bueno Sí, la verdad que estaría buenísimo entrar Pero está cerrado Pero desde acá afuera lo estamos mirando igual, loco Este paseo tengo entendido que es gratuito El fortín original no estaba en esta ubicación Sino que estaba en el margen de la laguna Pero ahora ahí hay un jardín maternal Y esta réplica se construyó en homenaje a los 230 años de la creación de este fortín Que hasta el día de la creación de este fortín Y la verdad que hasta el día de la creación de este Quase un sonido Conseñor Y la pregunta ¡Gracias! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué bonita esta naturaleza! Tremendo atardecer en Navarro, estamos felices de estar en este lugar, necesitábamos descansar un poco porque veníamos de días muy ajetreados, así que vinimos acá a tomarnos una pausita, ¿no? Sí, que en realidad nuestro viaje se trata de esto, de encontrar lugares como este, ya sea un glaciar, un lago, una laguna, lo que nos conecta a nosotros es estar en la naturaleza. Y ya mañana arrancamos a trabajar de nuevo, así que hasta acá vamos a llegar con este video. Contá cuáles son nuestros planes, entre comillas. Nuestros planes, claro, porque mucha gente nos está preguntando cuáles son sus planes, para dónde van, para dónde van, para dónde van, para dónde van. Nosotros tenemos pensado hacer el norte del país porque nos están quedando unas seis provincias como para terminar de decir estuvimos, no conocimos todo porque es imposible, pero decir estuvimos en todas las provincias. Así que estamos arrancando para el norte, para el norte, para los que no saben, nosotros agarramos la ruta 40 allá por Mendoza, por Malarue y bajamos todo por la ruta 40. Así que la idea es retomarla por ahí y hacer aquello. No sabemos todavía bien por qué provincia vamos a empezar, pero la idea es hacer el noroeste. Realmente tenemos una cosita más o menos pensada, pero la verdad es que todas son planes, ¿no? Todos son planes y todo es un aprendizaje y algo que nos está pasando últimamente es que nos estamos dando cuenta y descubrimos esto, que nos importa viajar. Y ese es el tema que estamos empezando a recalcular, ir para el lado y para otro. Así que en definitiva lo que vamos a hacer en este futuro cercanito que queda acá nomás son las provincias del norte que nos faltaron. Esperemos poderlas hacer todo, pero como les decimos es una idea y lo que aprendimos a hacer es dejarnos llevar, ¿no? Exactamente. Estamos tratando de planear uno, dos, tres días, pero más no porque la vida es impredecible y tratamos de darle chance a eso también, a que la vida actúe. Y dejarnos llevar que es lo más lindo. Dejarnos llevar, ¿no? Por el viaje, por lo que sentimos, por las ganas que tengamos. Así que gracias por habernos acompañado en este nuevo video de haber salido a las rutas nuevamente. Estamos felices de volver a esta vida que tanto amamos y llenos de amor de haber visitado a nuestra familia. Sí, muy importante viajar, muy importante estar conectado con la familia y nada, estamos re felices. Renovamos la camioneta, nos renovamos nosotros y es otra etapa, así que vamos a seguir viajando. Hay cosas que no se mostraron que las vamos a contar en los próximos videos. Déjenle mucho amor a este video, déjenle like, déjennos mensajito y si todavía no están suscriptos a nuestro canal, suscríbanse para empezar a formar parte de esta hermosísima aventura. Y lo prometido es deuda, los ganadores de los saludos son... El primer ganador es... Patricia Blanco. Beso grande Patricia, gracias por habernos mandado un mensajito. Y el otro ganador es... Alicia Raimundo. Beso grande para vos Alicia, gracias por dejarnos un mensajito y gracias a todos, ¿no? Y gracias a todos por dejarnos mensajes. Besos para todos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hey! Y tu liberación, que es mi liberación, robando hacia la libertad.